Para rendir homenaje a los patriotas caídos, una representación de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Palma Soriano depositaron una ofrenda al pie del busto del Mayor General del Ejército Libertador, Francisco Borreo Lavadit, en el parque que lleva su nombre. Luego, como parte de esta sexta conferencia municipal de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Palma Soriano, la lectura de un informe que reflejó las principales problemáticas dentro de esta organización revolucionaria trajo un debate profundo con sugerencias para perfeccionar el trabajo de la ACRC en la localidad. Que nos cuesta trabajo hoy llamar jóvenes al servicio de unidad. Se pierden, se esconden, dicen no voy. Y es un problema que es problema de la labor política e ideológica que se ha dejado de hacer. Aquí hay combatientes que lamentablemente las familiares no tienen a veces ni patria de corona si no es con el apoyo. Las insumaciones no se hacen porque hay falta de coordinación. Porque ahí hay 200 años para terminar. 200. ¿Y ustedes saben por qué lo que hay? ¿Alguien ha ido al cementerio ahí? No es un problema del cementerio nuevo. Es porque le falta un repellito, le falta la tapita y no hacemos la gestión. Es verdad que hay muchos compañeros que se desgastan, pero el repellito puede ser y los huesos de ese combatiente pueden ir ahí. Como parte de esta conferencia, se propusieron 17 candidatos para la dirección municipal y a delegados a la conferencia provincial y miembros a la dirección de la Asociación de la Provincia, quienes fueron luego aprobados por la vía del voto en las urnas y ratificado Rafael Vázquez Cutiño como presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Palma Soriano. También se reconocieron a quienes después de largos años cesaron en sus cargos. Con muchos retos por delante, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Palma Soriano se mantiene firme al lado de la revolución. Fernando Marlonis y Mirales Espaine Pineda para el Canal Cubano de Noticias.